El 9 de mayo llegarán las boletas electorales a Puebla, las boletas que serán utilizadas en la votación del 2 de junio. El vocal ejecutivo del INE en Puebla, Edgar Arias Alba, dijo que el traslado de los paquetes que incluyen las boletas, las actas y la tinta indeleble, saldrán de la Ciudad de México. Ese cargamento vendrá custodiado por el Ejército y la Guardia Nacional y llegarán a la bodega central del INE aquí en Puebla.